La Boda Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándote es el mitote, hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un galfarro, rodado pero comprado, comprado con su dinero Ya se quitó el sombrero, ya se quitó el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa, la boda la celebraban, allá por la rumorosa Como no nos invitaron Mario, se estaban muy buenos Como no nos invitaron Mario, se estaban muy buenos Abajo en un paseacito, había unos correcaminos Arriba de una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose a la grandota Hoy se casó el Huitlacoche ¿Cómo que ya se acabó la fiesta? Apenas le acaba de llegar el coyote, primo ¡Nada! ¡Échale, viejo! ¡Uh! 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 Sorpresa llegó el coyote cuando llegó el gallinero Quería robarme a mis pollas, quería robarme a mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote ¡Híjale, se compare, bailele, bailele! ¡Ja, ja, ja! ¡Yepa! De Reinos hasta Maulipas, de Reinos hasta Maulipas Señores, traigo un saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Primo hermano del Perú De Reinos hasta Maulipas Y arriba a Jalisco, compadre, también ¡Yay, yay! ¡Ajá! De puro México, un estudio, compadre Tengo una gallina vara Tengo una gallina vara Que siempre ha estado culeta Le encanta estar en el nido Le encanta estar en el nido Tiene su colita chueca Tengo una gallina vara Y báilale, 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 chiquitita Puro vio no tengo, oiga Hasta querer sacatecas, oiga Sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote Cuando llegó el gallinero Quería robarme a mis pollas Quería robarme a mis pollas Pero yo llegué primero Sorpresa llegó el coyote A la boda del Huitlacoche ¡Eh!